Es un año de la muerte de Jenny Rivera, surge un nuevo y emotivo video de La Diva de la Banda y ustedes serán los primeritos en verlo por aquí por Primer Impacto. Y para presentarlo, como bien dijimos, tenemos en vivo en nuestros estudios de Los Ángeles a la hermana de la cantante, Rosie Rivera. Así que, Rosie, te damos la bienvenida aquí a Primer Impacto. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Es un placer estar. Gracias, Rosie. Bueno, se trata del video del tema Dos Botellas de Mezcal. Así que queremos que nos cuentes un poquito cómo se escogieron esas imágenes y también las participaciones de algunos seguidores de La Cantante que ya pudimos ver durante el programa. Este video, esta canción es muy importante para la familia Rivera. Es una de las canciones favoritas de Jenny. En lo personal, cuando ella y yo vivíamos esos días de club, de tomar, eran las 1 o 2 de la mañana y ella llamaba a la radio a pedir esa canción sin falta, Dos Botellas de Mezcal. Y con esa llorábamos y reíamos y pasábamos buen tiempo juntas. Y cuando supe que la cantó ese 8 de diciembre en Monterrey, me tocó mucho el corazón, la sentí muy cerca. Y nos hemos esperado tanto tiempo para revelar estas imágenes porque es muy doloroso. Es como revivir otra vez todo lo que todo el mundo sintió el 9 de diciembre. Las imágenes que ven, partes, son del 8 de diciembre en Monterrey. Unos de sus hijos aún no lo han visto porque es doloroso y fuimos sensibles, primeramente a los hijos, a mis padres, pero a todos esos fanáticos que se les hace difícil ver algo. Pero creo que es tiempo de demostrar lo que nosotros llevamos en el corazón y darles algo nuevo de Jenny porque todos queremos algo nuevo de ella. Exactamente. Y como bien lo dices, en ese video se ven imágenes muy emotivas de los familiares de muchas personas allegadas a Jenny llorando su inesperada partida ya que el video, como bien mencionas, se remonta a ese momento, a ese fatídico 9 de diciembre del 2012, ¿correcto? Sí, correcto. Las imágenes que ven de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, de sus hijos, es lo que pasó adentro de la casa de mamá. Muchos de ustedes estuvieron afuera viendo lo que sucedía el 9, 10, 11 de diciembre, pero esta vez les revelamos lo que pasó adentro porque ustedes lloraron con nosotros y lo guardamos hasta ahorita y ahora les revelamos lo que estaba pasando desde adentro para demostrar que es mucho más que un artista, es una humana, es nuestra hermana, nuestra madre y compartir eso con ustedes, que la hicieron una estrella. Claro. Y habrá videos, te pregunto, Rosie, para cada uno de los temas de este disco de Jenny Rivera, por ejemplo. Queremos, queremos hacerlo. Tenemos unos preparados, ya estamos preparando el de Resulta, que es como reality video, la historia de mi mamá y de mi papá. Tenemos, estamos preparando el video de Amiga, si lo ves, basada en sus hijas, en sus hijos, cantándole ahora a ella la canción, Amiga, si lo ves. Tenemos preparados cosas muy emotivas. Queremos tener viva a Jenny toda la vida, no solo a esta generación, sino a futuras generaciones y por eso estamos mostrando cosas tan fuertes, porque en 100 años, 200 años, alguien lo va a ver y saber que Jenny Rivera fue muy importante para esta generación. Claro, Rosie, y bien lo dices porque también se habla de que hay imágenes que aún no se han revelado y temas musicales también. Se habla, por ejemplo, de un disco en inglés. ¿Cuán cercano está este proyecto también? Estamos enfocándonos en la arena Monterrey este año y luego ya el año que entra vamos a empezar a trabajar más a fondo el disco en inglés, pero sí hay por lo menos ocho temas nunca escuchados de Jenny Rivera en inglés y hace de todo. Mi hermana todo lo hace bien. Hablo del presente porque ella sigue aquí conmigo, pero hay rap, hay country, hay pop. Ella lo hace todo y tal vez, si Dios quiere, en uno o dos años tenemos eso para ustedes. Tal vez piensa que nos estamos tardando, pero a veces lo bueno lo tenemos que hacer con tiempo para darles lo mejor posible de Jenny Rivera. Bueno, Rosie, a lo que nos vemos en el próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.